Bueno, la semana ha sido complicada, ha sido complicada porque hemos pasado muchísimo frío entrenando, eso es lo primero. Y luego a eso pues hay que unirle que, bueno, el primer día de entrenamiento no pudo entrenar Tyson. Cuando entrena ya el segundo día de entrenamiento, pues Sasa sufre un golpe y no puede seguir entrenando. Luke hay que llevarle al hospital y tiene una lesión grave. Todo fortuito, producto de contactos que existe en el baloncesto. Y bueno, pues ayer, tercer día de entrenamiento, pudimos entrenar diez, teniendo en cuenta que este diez que siempre nos está ayudando y que siempre desde la pretemporada está siendo uno más de nosotros es Chemi Hurtasun y gracias a él, pues muchos días hemos podido entrenar diez jugadores y en este caso eso fue el producto del último día para poder entrenar cinco contra cinco. Yo creía que teníamos ya agotado el cupo de la mala suerte en el tema de lesiones y en el tema de lesiones en el puesto interior, en los grandes. Pero visto lo visto no es así, o sea, seguimos acumulando desgracias en ese sentido. Y la verdad es que se está haciendo, bueno, difícil mantener el ritmo de trabajo, sobre todo por eso, porque hay veces que no llegamos a poder completar los entrenamientos. Pero la actitud, tengo que decir que es muy buena, que todo el mundo, cuando nos quedamos sin cinco contra cinco y tenemos que empezar a hacer cuatro contra cuatro, pues la actitud de los jugadores que continúan es de querer hacer las cosas. Bueno, pues hacemos un trabajo ya más por partes, un baloncesto más reducido en espacio, bueno, pues tengo que decir que todo el mundo está aportando ese entusiasmo, esas ganas de seguir haciendo cosas y nadie está bajando los brazos. Entonces, en ese sentido es bueno, pero sí, cansado ya de este tipo de situaciones, ¿no? Ojalá paren en algún momento y podamos saber el equipo que tenemos y poder tener continuidad en el trabajo. Bueno, Chemi va a aportar que desde el primer día de pretemporada está entrenando con nosotros, que para nosotros es un jugador más, es un compañero más, está en el vestuario, está haciendo vida de equipo y que le tenemos que estar muy agradecidos porque ha habido muchos días que hemos podido entrenar gracias a él en el cinco contra cinco. Yo creo que se ha ganado esta oportunidad y esta oportunidad, pues bueno, pues la necesidad que tenemos de meter jugadores y en este caso Chemi está con nosotros, es uno más, sabe todo, sabe las reglas, sabe los conceptos, sabe todos los sistemas. Bueno, pues yo creo que se incorpora alguien que nos va a ayudar en ese sentido y que aporta, pues eso, el ser uno más y mañana en Tenerife poder estar diez. La verdad es que el primer día de entrenamiento nos ha aportado ese extra de energía, ese entusiasmo que trae él, porque es un chico entusiasta y la verdad es que nos ha venido muy bien. Yo creo que el impacto que ha tenido dentro de los demás compañeros ha sido muy bueno y, bueno, cosas que ya sabíamos de lo que es Tyson, por haberlo visto jugar, por haberlo sufrido en equipos en contra y yo creo que nos va a ayudar bastante. Creyendo en nosotros mismos y sabiendo que posiblemente nadie nos dé muchas oportunidades, pero que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y creer en eso, ¿no? Entonces, estamos jugando contra un equipo que, pues eso, se está jugando a ser cabeza de serie en la Copa, que durante mucha parte de la Liga ha estado en los puestos más altos de la tabla. Un equipo muy largo, muy profundo, con un arsenal tremendo en todas las posiciones. No voy a destacar a ninguno porque yo creo que no tendría, vamos, no sería justo con los que me dejase en el tintero. Entonces, que además tácticamente es un equipo muy bueno a nivel ofensivo. Bueno, tenemos que estar, bueno, pues muy preparados, muy alerta y, sobre todo, muy convencidos de que vamos a hacer un buen trabajo. Ojalá, ojalá sea así y demos ese paso adelante. Tenemos que darlo todo. Yo creo que dentro de las dificultades que ha tenido la semana de entrenamiento, como hemos explicado, la actitud es buena, la actitud es buena, el trabajo es bueno y ahora tenemos que enfocarnos de otra manera en el juego también un poco porque hasta ahora teníamos a Shannon Evans, asumía mucho protagonismo, encima el tío lo sacaba adelante con garantías y ahora tenemos que promover, destacar otros aspectos del juego que creo que tiene el equipo y que tenemos que intentar extraer ahora para tener esas virtudes que podamos tener y ponerlo en práctica y yo creo que mejor ocasión que mañana en Tenerife no va a haber. Tenerife no va a haber.